Solamente están planificando hacer los trabajos o hacer el estudio lo que es Huanchaco Balneario, pero se están olvidando de Huanchacito, se están olvidando de los doctorales, que también es patrimonio de la región. El perfil tiene que ser viable y tiene que tener su factibilidad. Para eso hay una sola alternativa que se ha puesto en Huanchaco de poner un espigón. Sin embargo, hay otras alternativas, hay otros métodos que están usando en otros países, como son los arrecifes artificiales, por ejemplo, que también lo hemos dicho porque no lo han considerado, que en otro país, en Europa, por ejemplo, funcionan estos arrecifes artificiales. Entonces, solamente han puesto una alternativa. ¿Esperaban más ustedes de lo de Roma? Claro, hemos esperado más alternativas de solución con respecto a la erosión costera. ¿Continúan las dudas, alcalde, en todo caso? Así es. No hubo nada serio, no hubo algo muy sustentado. Por eso que estamos solicitando que se realice aquí en Huanchaco un informe para toda la población.